Vamos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer ejercicios para aliviar la ciática Sentados con las piernas recogidas, vamos a estirar una pierna lateralmente y llevamos la punta del pie hacia nosotros. Inclinamos el tronco lateralmente hacia ese lado, deslizando la mano de ese lado hacia el pie, con la otra mano hacia el pie también pero por encima de la cabeza y miramos hacia la punta del pie. Vamos a inhalar enderezándonos, exhalamos volviendo hacia el pie, realizando 10 repeticiones Música Y ahora vamos a repetirlo hacia el lado contrario o tras, y ahora vamos a repetirlo hacia el 10 repeticiones Música 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 Ahora vamos a estirar las piernas hacia adelante, doblamos la rodilla izquierda apoyando la planta del pie en el lado exterior de la rodilla derecha y vamos a girar el tronco y la cabeza hacia la izquierda y con el brazo derecho tiramos de la rodilla hacia el cuerpo Cada vez que expulsamos aire tiramos un poco más hacia nosotros de la rodilla y al inhalar relajamos Así, otras 10 repeticiones Música 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 Y lo realizamos después con la otra pierna Música 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 Al siguiente ejercicio nos vamos a colocar en cuadrupedia sobre manos y rodillas y vamos a apoyar la cara externa de la rodilla izquierda delante de la derecha con su pie hacia la derecha apoyado también en su cara externa Música Estiramos la rodilla derecha hacia atrás y enderezamos el tronco estirando los brazos Música Vamos a exhalar flexionando los brazos dejando caer el tronco hacia delante Música Inhalamos estirando los codos Música Realizamos 10 repeticiones Música 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 Y realizamos con la otra pierna también, otras 10 repeticiones. Gracias por ver el video. 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 Y mantenemos así otro minuto. Gracias por ver el video. 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 Recuerda darle un like. Comentarnos y suscribirte al canal.